Bueno, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión ha estado haciendo un mediatur desde la semana pasada anunciando una serie de obras que el gobierno ha comenzado a entregar en ocasión del mes de la patria y que parece que van a ser incluidas entre los logros del gobierno en el discurso que va a pronunciar el presidente Luis Abinader el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional. Así la cosa, recuérdense que el presidente domingo pasado, no este reciente sino el anterior, inauguró la avenida ecológica que sale desde... Oye, eso estaba inaugurado, no entiendo eso. Que sale de la carretera 9 de Samaná. Se inauguró donde no me dieron, pero no entiendo eso. Parece que le faltaban algunos pedacitos y ya está. La gente está fiebrando, sudando la fiebre con esa avenida porque el que va a pasar a maná se va por ahí y evita el primer peaje. Esa es la gracia. Y mañana miércoles el presidente va para Azo a inaugurar la circunvalación de Azo, una obra que el pasado gobierno dejó bastante encaminada y que este gobierno le ha dado continuidad y mañana la entrega. Tiene que invitar a Dino Medina. Sí, es una gran... Yo no lo conozco, pero ya personas que la han recorrido dicen que se ahorra alrededor de 45 minutos. Bueno, don Freddy... Que uno pierde atravesando la ciudad de Azo. El sábado, cuando nosotros fuimos, tanto cuando fuimos como cuando vinimos, de la mata de Eferfán, por la programación especial que tuvimos allá, estaban trabajando con todo. Pasamos el viernes como a las nueve y media, diez de la noche, y estaban trabajando. Y cuando venimos de allá para acá, el sábado, pasamos, me imagino, de las siete de la noche, estaban trabajando también. No, el ministro prometió desde el mes pasado que el día 15 de febrero esa circunvalación de Azo iba a ser inaugurada, efectivamente. Mañana el presidente, a media mañana, estará ahí aperturando su inauguración. Y qué bueno que ese tipo de obra que ayuda a decongestionar el centro de las ciudades, por ejemplo, esa de Azo va a sacar por lo menos centenares de vehículos del centro que tiene que atravesar la ciudad en este momento. Y eso alivia un poco, aligera el camino y se ahorra combustible y dinero. Lo mismo va a suceder cuando se inaugure la de Baní, que también está en proceso, y que otra de las avenidas de circunvalación, que se iniciaron en el pasado gobierno y se están entregando en él. También veo que están haciendo un esfuerzo con el metro que va a los cercarizos. Ah, sí, sí. Tiene un esfuerzo que es otra obra. Yo creo que se ve importante que es algo, don Freddy. Sí, sí, sí. Porque mire, la verdad es que lograr descongestionar la avenida Duarte desde el kilómetro 9 a los Algarrizo es un palo. Sí, sí, sí. Don Freddy, le voy a hacer una anécdota. Eso mueve ahí medio millón de pasajeros diarios. Déjenme decirle, don Freddy. Usted sabe que yo practico karate, pero que yo practico un estilo específico que me gusta. Porque a la actualidad de la vida, mis dos profesores con los que a mí me gusta practicar se me daban para el Carrizo. Entonces, como ese es el estilo y los profesores con los que a mí me gusta practicar, yo un día arranqué para allá. ¿Le ha pesado? Dije, primera y última vez. Sí, sí, sí. No, no. Se supone que arranqué como a eso de las 3 y media, 4. Para llegar a eso de las 6, llegué como a las 8. Bueno, usted sabe lo que yo hago. Yo tenía que ir periódicamente al hospital Calventi de Los Algarrizo. Y yo prefería irme por la autopista Duarte hasta el kilómetro 23. De volverme de ahí, entrar por Ato Nuevo para llegar al hospital. Porque si entraba por ahí, por la entrada de Los Algarrizo. Si me pasaba un día entero. Entonces, don Freddy, imagínese la cantidad de gente. Usted sabe que al final del camino la mayoría de la gente trabaja en el centro de la ciudad. Imagínese la cantidad de gente que pasa día a día, tanto para venir como para irse a un calvario con esos tapones. Terrible. Sí, entonces, esa tiene de bondad que es una obra que lleva un teleférico que saca el pasajero desde Los Algarrizo hasta la autopista. Claro, claro. Y ahí va a estar la estación del metro, que con el mismo pasaje lo va a tomar. Esa es una gran obra. Esa es una gran obra que, debo decirle, que los estudios de esa obra también se hicieron en el pasado gobierno. Sí, sí, sí. O sea que el presidente Luis Abinader ha sido honesto en darle continuidad de Estado a ese tipo de trabajo social que necesita el país. Así es. Don Freddy. Se nos terminó el tiempo, señores. Tenemos que despedirnos hasta mañana, como siempre, diciéndole que agradecemos su atención. Y los invitamos para que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros en EN Meridiano. ¡Gracias!